Poca gente entiende mi verso, poca gente entiende que siento más poca la gente que sigue sueños Solo la pluma sabe lo que significa esto, mi verso no me dará lo necesario No me dará fama, no me hará millonario, pero llenará mi corazón y ratos que me sienta vulnerable Que paso lo que pase no pare, en cientos de armas andemos con mi canción buscando la felicidad de cada renglón Que diga que traigo el cante, que si mis versos son insignificantes sonidos serán poesias de titanes Que cada uno fue motivo para desvelarme, que cada uno me hace grande, pase lo que pase no dejaré derribarme Y si me voy a caer volveré a levantarme, sé que mi esfuerzo no es suficiente Si no fluyo para mi verso poteto no que tendré el mejor verso ni el mejor flow Aún nunca tendré tanta fama ni el millón Ey, pero, pero nunca Pero nunca me faltará la inspiración, nunca me faltará el amor que siento al hip hop Podrán faltarme un título universitario, podrán faltarme vistas y mis canciones Podrán fallarme miles de ocasiones y con cada fallo, con cada problema sigo llenando cada uno de mis reclones Aunque pese esto que me a pesar de los problemas, pensaré en no detenerme si he aprendido a estar con lo que quiere Que a veces puede dejar drogas a peste, que mi realidad es que me repitan no puede Ni critican ni golpes hacen tanto daño, como escuchar a tu gente diciendo no es para tanto Es el sueño que sigo desde hace años, siempre fui la abeja negra del rebaño Nunca tuve lugar en su corazón, no entendí o comprendí que es el amor Solo tengo un hueco vacío y temor, un pesadito marcado que me dice no Nunca tuve lugar en su corazón, no entendí o comprendí que es el amor Solo tengo un hueco vacío y temor, un pesadito marcado que me dice no Uno cree que venció la depresión, sin embargo creo que esta vez fue mi error Porque relajarme y todo cambiarlo por poco Pocos son los que atienden, pocos son los que apoyan Pudré decir a todos que estoy bien, pero mis letras no lo reflejan Estoy bien, estaré bien, pudré entenderlo en la cabeza Pero el corazón es el que lo siente y se hace presente la tristeza Estoy bien, estaré bien, podré entenderlo en la cabeza Pero el corazón es el que lo siente y se hace presente la tristeza Desde Dreadweb, 1222